Jueves 16 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal, aquí en Noticias Sierra de Cádiz, para Ondaluz Sierra y Canal Sierra de Cádiz. Ya saben, es espacio que abrimos a diario para saber qué sucede tanto en nuestro municipio como en los del entorno. Sin más preámbulo vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. En marcha y a buen ritmo las obras de la estación depuradora de Arcos, donde se invierten 4,2 millones de euros. Casi un millón de euros de inversión del antiguo PER permite la reurbanización de la avenida de las montañas de Villamartín. El bosque se encuentra a las puertas de 1810, mañana arranca la recreación histórica. BOR nos pone en marcha una segunda edición de los presupuestos participativos. A partir de la semana próxima habrá asambleas para decidir algunas de las obras. Y en Arcos de la Frontera comenzamos el repaso informativo para dar a conocer que esta mañana tanto el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Luis Belinzón, como el delegado de Medio Ambiente, Ángel Acuña, junto al alcalde de la localidad, han visitado las obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales de la localidad. En la misma se invierten 4,2 millones de euros para conseguir que las aguas que se devuelven al río y al embalse tengan una mejor calidad. Se iniciaron las obras en el mes de febrero, que tiene 16 meses de duración, con un presupuesto importante de 4,2 millones de euros y con la intención de eliminar posibles nutrientes que tiene ahora mismo la propia depuradora, porque estamos ante una zona que se denomina sensible, como es el lago que tenemos aquí de cerca. Entonces hay que eliminar de alguna manera los nitrógenos, hay que eliminar también otros nutrientes y eso hace que haya que buscar unos sistemas novedosos de depuración ya distintos de los de airación. Hay que acompañarlo de unos elementos para que esos nutrientes desaparezcan. En definitiva, estamos ante una de las nuevas obras que está ejecutando la propia Junta Andalucía. Como ustedes saben, las competencias en el saneamiento y la depuración de agua es municipal de los ayuntamientos. También sabemos el nivel de sequedad económica que tienen los ayuntamientos y también es cierto que desde el Gobierno de la Nación y de la Junta Andalucía se participa de manera igualitaria a la hora de remodelar e incluso poner en marcha depuradoras nuevas en todas las localidades, en todos los municipios. Tan es así que ahora mismo, además de esta, estamos también con varias depuradoras en marcha. Tenemos Tarifa, tenemos otra en Bolonia, tenemos otra depuradora en Jerez y otra aquí cerca, en Villamartín. Son las depuradoras que estamos ahora mismo acondicionando con un montante de 31,5 millones de euros, que parece que es poco, pero cuando lo traducimos a las antiguas pesetas hablamos de una cantidad de pesetas enorme, ¿no? Son 5.000 y pico de millones de pesetas, que parece muy fácil decirlo y es una inversión lógica que tiene que hacer la Junta Andalucía en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Y el delegado de Gobierno de Andalucía en Cádiz, además de valorar la puesta en marcha de esa actuación, como acaban de escuchar, también considera que la Junta de Andalucía está cumpliendo con la localidad. Aporta como ejemplo la inversión en la verbena, que asegura que está más que garantizada 1,5 millones de euros. La Junta de Andalucía está cumpliendo enormemente con la ciudad de Arcos, no solo con esto, tenemos también, y lo sabe el alcalde, aprobados ya previstos los presupuestos del año que viene, el millón y medio de euros que también nos comprometimos para la barriada de la verbena. Y además de otras actuaciones propias que hay en Arcos, pues estamos aquí también ayudando al Ayuntamiento de Arcos, ayudando a la ciudadanía a que prospere como no puede ser de otra forma. Ese es el objetivo de la Junta de Andalucía, de la Presidenta, la modernización de todas las instalaciones y servicios que hay en Andalucía. Y el alcalde de Arcos de las Fronteras, Hidroga Mín, ha valorado muy positivamente esta obra. Asegura que una obra de esta envergadura, con casi 5 millones de euros, que permitirá a la localidad gozar de una mayor responsabilidad medioambiental. La inversión que se ha hecho en Arcos de casi 5 millones de euros para mejorar las instalaciones de la depuradora denota un interés tremendo por las acciones medioambientales desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ejecutan desde la delegación de Cádiz. Por lo tanto, estamos encantados en que se gestione, se invierta con ese canon solidario que pagamos todos los andaluces, pero que revierte en el beneficio de todos los andaluces, también en el pueblo de Arcos de las Fronteras, y que revierta en las mejoras medioambientales, mejorando, ampliando estas instalaciones, actualizándolos a la legislativa europea, y pasando a ser de lo mejor de lo mejor en el tema de depuración, depuración que nos afecta a todas, gracias a esta obra, de manera positiva. Y brevemente, el delegado territorial de medioambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ángel Acuña, valora el estado en el que están las obras, asegura que van a buen ritmo y que seguirán esta línea. Bueno, la obra va a su ritmo previsto y hasta ahora no ha habido ningún problema. Y además, el delegado de medioambiente ha querido responder a preguntas de los periodistas por las críticas que se han lanzado desde los grupos de la oposición por la falta de depuración en las zonas rurales del municipio, asegura que el cano autonómico de depuración se invierte en este tipo de obras que tienen que ir de las mayores a las menores por una cuestión de medioambiente y considera irresponsable por parte de la oposición la de alentar a los vecinos a que no paguen ese cano autonómico. Son planteamientos del Partido Popular y de algún otro que en realidad supone tirarse piedra a su propio tejado. El canon es un impuesto que pagan todos los andaluces para que se puedan hacer aquellas instalaciones de depuración que son necesarias en la comunidad autónoma y que son de interés general de la Junta de Andalucía, no las que son de interés general del Estado. Y esta obra que estamos ahora mismo haciendo se paga con lo que pagan todos los andaluces. En arcos que hacen falta más instalaciones de depuración, evidentemente hacen falta más instalaciones de depuración, pero nosotros empezamos siempre, en primer lugar, por aquellos sitios donde hay un mayor volumen de población porque el daño medioambiental puede ser evidentemente mayor y después vamos bajando a aquellas poblaciones porque son más pequeñas y donde la necesidad de depuración, evidentemente, pues son menores. Es decir, se pasa de lo más importante a lo menos. No quiere decir que no se acometa todo, se acomete todo, pero evidentemente tiene que haber una escala de prioridades. Aquí en arcos estamos haciendo también el proyecto de la depuradora de gédula, que será el siguiente proyecto que ya hemos contratado por un importe de más de 100.000 euros y en el cual estamos trabajando. Si usted me dice que ahora lo que quedan son las pedanías, pues evidentemente quedarán las pedanías, pero nos ocupamos primero de la ciudad de Arcos, nos ocupamos primero de gédula, que son las poblaciones más importantes en cuanto a población y a partir de ahí iremos bajando. Y antes de abandonar esta visita, tenemos que decir que el delegado de gobierno, Juan Luis Beninzón, a preguntas de los periodistas, ha seguido refiriéndose al compromiso de la Junta de Andalucía con Arcos de la Frontera y en concreto refiriéndose al tema de la cuestión de la verbena. Asegura que allí se está invirtiendo al 50%, vamos, en partes iguales, el gobierno central y la Junta de Andalucía y él considera, según su criterio, que por la índole de esta materia, por la índole del problema, esto debería de pagarlo el gobierno central. Considera que el reparto de fondos no se está haciendo de forma adecuada. Vamos al 50%, cuando es competencia 100% del gobierno. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de movimientos de tierra y eso, por ley, la competencia es del gobierno de la nación. Y, sin embargo, viene el ministro aquí este verano, que estaba de vacaciones en la Costa del Sol, viene aquí una tarde para echar un rato aquí en Arcos, para conocer Arcos, y suelta, como si fuera un regalo de caído del cielo, el que va a poner un millón y medio de euros para arreglar la barriada, cuando en realidad el gobierno de la nación tenía la obligación de poner el 100% de las obras que habría que hacer en la verbena. Nosotros, como no podía ser de otra forma, en el ejercicio de responsabilidad que tenemos desde la Junta, dijimos, bueno, si ponéis un millón y medio, nosotros también ponemos un millón y medio. Vamos al 50%. En anteriores convenios que se han llevado a cabo de cooperación entre las dos administraciones, siempre hemos estado en el 66% y en el 33%. En este caso, otra vez más, nos cortan por otro sitio y nos empujan por otro. Es un ejemplo más de lo que yo llevo diciendo desde hace un tiempo. Y otro responsable de la Junta de Andalucía, en este caso el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro ha visitado esta mañana la localidad para dar a conocer una nueva iniciativa que se acogerá al Carnet Joven. En concreto, se trata de que los teatros que organiza el propio ayuntamiento tendrán entre un 20 y un 40% de descuento para los jóvenes. Anunciar un nuevo acuerdo entre el IAJ y el Ayuntamiento de Arco que permitirá a los jóvenes arcenses que dispongan del Carnet Joven de una serie de descuentos que ahora comentará la delegada de Juventud y esos descuentos se van a centralizar en las actuaciones y en las obras y todas aquellas acciones que realiza el ayuntamiento de la ciudad de Arco en este teatro, en el teatro municipal de la ciudad. El Carnet Joven es un programa estrella histórico del propio Instituto Andaluz de la Juventud, con más de 30 años en nuestra tierra, que tiene más de 350.000 usuarios en toda Andalucía. Y que esos jóvenes pueden acceder a descuentos en diferentes empresas y diferentes instituciones, como es el caso del Ayuntamiento de Arco, en un total de 3.500 establecimientos e instituciones donde los jóvenes pueden acudir con su Carnet Joven para obtener diferentes tipos de descuentos. Estamos llevando a cabo una campaña, sobre todo con municipios pequeños, entre menores de 50.000 habitantes, con el objetivo de que se difunda el uso del Carnet Joven, sobre todo en el comercio de barrio y en las actividades municipales de los propios ayuntamientos. Por eso es importante el acuerdo que hoy venimos a anunciar, porque, como digo, los jóvenes podrán presentar su Carnet Joven y obtener descuentos, en este caso, en el mundo de la cultura. En la provincia de Cádiz son un total de 55.000 jóvenes los que disponen de este Carnet Joven y un total de más de 500 empresas e instituciones en las que ofrecen los diferentes descuentos a los jóvenes de nuestra tierra. Animar a los jóvenes de Arco, a los jóvenes de la Sierra de Cádiz, a que acudan a sus Centros de Información Juvenil, a que acudan a sus Casas de la Juventud, porque, bueno, todos ellos, pues, tienen la posibilidad, a través de un acuerdo firmado con el Instituto de Andaluz de la Juventud, de, pues, a través de ello solicitar el Carnet Joven y, si no, pues, a través de la propia web del Instituto Andaluz de la Juventud, puede solicitarla online y le llega un par de días a Casas. Y la delegada de Juventud, Sara Isoria, considera que es positivo este descuento y asegura que se va a tratar de que se traslade a otros ámbitos municipales. Desde la delegación, tanto de Juventud como de Cultura del Ayuntamiento de Arco, hemos apostado por seguir incentivando el uso del Carnet Joven en nuestra localidad, pero a través también, pues, de acuerdos con acciones propias del Ayuntamiento. Y una de ellas, desde Cultura, pues, se ha promovido que desde aquí las acciones o aquellos espectáculos, aquellas obras y aquellos, bueno, conciertos y demás que nosotros venimos organizando, desde, bueno, viene organizando la delegación de Cultura, pues, tengan también un descuento con el Carnet Joven. Lo estuvimos estudiando y creo que era interesante poder realizarlo porque ya que es el único, por así decirlo, órgano municipal que va a contar con un descuento. Pero no quiere decir que nos quedemos aquí porque ahora vamos a seguir solicitando, pues, que nos adheramos al Carnet Joven en otros ámbitos municipales. Hay una media de 400 Carnets Joven en Arcos de la Frontera, así lo destaca Saray Soria, que espera que se siga creciendo. Recuerda que estos Carnets se utilizan en una veintena de establecimientos del municipio y sí que reconoce que fuera de la localidad, los alumnos, los jóvenes que se van a estudiar fuera de la localidad le ven mayor utilidad todavía que en Arcos, pero asegura que esto hay que cambiarlo, hay que seguir trabajando para que cada vez tenga más utilidad en el propio municipio. En Arcos suele, hay una media de más de 400 chavales que tienen el Carnet Joven, pero que sigue creciendo porque tanto en el punto de información juvenil que te encontramos en la Casa de los Paletos, como en el propio punto de información juvenil en la Casa de la Juventud, pues, seguimos y se ve cómo seguimos fomentando y se sigue haciendo bastantes inscripciones, porque la verdad que la demanda ahora mismo está siendo importante, creo que también por las campañas de información que nosotros mismos dentro de la Delegación de Juventud estamos fomentando. En Arcos tenemos una media de unos 20 establecimientos que tienen estos descuentos con el Carnet Joven y yo creo que desde el Ayuntamiento tenemos que seguir apostando porque hayan muchos más establecimientos, tanto públicos como acabo de decir, que seguiremos nosotros apostando porque las actividades propias del Ayuntamiento puedan contar con estos descuentos del Carnet Joven, los beneficios tales que les da, como aquellas iniciativas privadas que quieran acogerse. Y por último, Sara y Soria destaca cuáles son las tres próximas obras de aquí a final de año que tendrán el descuento reseñado por la Delegación de Cultura entre el 20 y el 40%. Las próximas obras organizadas por el Ayuntamiento y que van a contar con el descuento, como digo, entre un 20 y un 40% en el precio habitual de las mismas, pues puede ser, por ejemplo, el día 23 de noviembre que está la correspondencia personal de García Lorca, la siguiente espectáculo de danza, la Psicología del Color y el concierto de Año Nuevo el día 23 de diciembre. Creo que son de aquí a final de año, son las tres que van a poder contar con el descuento del Carnet Joven. Y esta mañana hemos visitado las obras de reurbanización de la Avenida de las Montañas donde se invierte casi un millón de euros del programa Profea, Antigua Obras PER, y esta visita la hemos realizado con el alcalde de la localidad, Juan Luis Morales, que ha dado a conocer que se trata de ampliar un poco más tanto el acerado como la zona de rodadura, la calzada de este acceso importante a la localidad. De hecho, el alcalde considera que el principal acceso al municipio. Esta obra, que es una obra PER, que se encuentra en su primera fase, consiste en conseguir un ancho de vía más ancho, más potente, para lo que hoy en día se ha convertido en la entrada principal a la localidad de Villamartín y pretendemos crear nuevas zonas de acerado más anchas y también ensanchar la parte de la rodadura de las calles. Esta obra PER tiene una duración, como todo el mundo sabe, de nueve meses, llegará hasta mayo o junio del próximo año. Tiene un presupuesto de 988.000 euros y, además, como obra PER, es la que sirve para que muchos jornaleros del campo puedan conseguir los jornales necesarios y tan importantes para conseguir sus correspondientes cotizaciones y poder acceder a las prestaciones de desempleo. Concretamente, tenemos en jornales 8.289 jornales que se van a repartir la localidad, a los cuales se le sumará, además, otra obra de PER, de empleo estable, que en próximas fechas se iniciará. En materiales tenemos exactamente 306.000 euros 922 y, en la mano de obra, 682.000 euros. Esta primera fase abarcará el primer tramo de la avenida de Arco y, después, posteriormente, en una segunda fase, con otra obra de un plan provincial, pretendemos terminar toda la avenida que, como hace un momento habéis podido ver en el croquis, en el dibujo de la misma. Queremos llegar desde aquí hasta lo que se conoce como la esquina de los camineros del edificio aquel y, además, esta obra permite y abre nuevas zonas de actuación importantes para el futuro de Villamartín, como son la colindante de todo el escenario, todo el espacio que hay, la parcela de obras públicas y toda la parte que hay que tenemos aquí a la izquierda de donde está el CEP, el centro de profesores, el aparcamiento de Matreras y toda esa zona, que también abre una zona muy amplia que va a quedar abierta e incorporada a esta entrada principal del pueblo. Y mañana a las seis de la tarde comienza la recreación infantil del bosque. A partir de ahí tendremos tres días de recreaciones, tres días en los que podemos descubrir la historia, el pasado de este municipio y disfrutar de su presente, de su gastronomía y del buen del buen recibir que tienen los amigos bosqueños, todos invitados, 17, 18 y 19, recreación histórica del bosque, la quinta edición que se ha presentado para toda la provincia en la Diputación Provincial. El bosque vuelve a combatir. El ejército de Napoleón ha tomado esta localidad de la Sierra de Cádiz, pero sus vecinos van a ofrecer una dura resistencia. Del 17 al 19 de noviembre, el bosque volverá a recrear los sucesos de hace 200 años. Lleva por lema la historia, la historia sigue viva. Bien, esta historia que nos hace, echamos a la calle por ocho años ya para recrearnos ellos, los de una gente anónima que se levantaba contra un ejército invasor. Revivir esta historia 200 años después nos permite disfrutar de una experiencia que mezcla historia con cultura, con gastronomía. Este retorno al pasado se recrea con indumentarias del siglo XIX, con guerrilleros y escaramuzas, para que la historia siga viva como un medio de identidad cultural y atractivo turístico. Ya está todo el pueblo absolutamente, lleva todos estos días colocados y preparando lo que es una de sus grandes fiestas, que será este fin de semana con una intensa programación de viernes a 12. 200 personas de nuestra asociación. Tenemos ocho asociaciones invitadas, tanto de la provincia de Cádiz como de Sevilla y de Marga, que participan con nosotros en los desfiles y en la propia recreación. El bosque celebra además su reconocimiento como villa, logrado precisamente por su resistencia frente al invasor. Del 17 al 19 de noviembre, octava edición de la recreación histórica del bosque. Ya el año pasado en Bornos hubo un intento de presupuestos participativos, una primera pincelada. En concreto, se consultó a los vecinos, tanto de Bornos como del Coto de Bornos, por aquellas obras posibles para realizar en la localidad y que ellos decidieran. Este año se quiere hacer lo mismo, se quiere dar un paso más. Nos comenta Raúl Sánchez, delegado de Participación Ciudadana, a la vez que delegado de Hacienda, cómo se va a llevar a cabo estas consultas. En principio habrá unas asambleas para dar a conocer estas cuestiones y el día 30 habrá votaciones, incluso en el mercadillo. La próxima semana vamos a comenzar con la segunda edición de los presupuestos participativos, que hay que recordar que ya el año pasado tuvimos una edición en la que pusimos a elegir distintas obras que se iban a realizar con unas inversiones que se hacen todos los años de la Diputación de Cádiz. Fue en septiembre del año pasado y se escogieron, como bien recuerdan, la ampliación de la Biblioteca de Bornos y la iluminación del Parque del Bosquete en Coto de Bornos. Estas inversiones, como decimos, estaban aparejadas unas inversiones de Diputación y saldrán en el próximo año. Pues, como decimos, este año vamos a comenzar con el siguiente proceso y el lunes y el martes vamos a empezar con las primeras asambleas para informar a todos los vecinos de los proyectos que se van a poder votar este año. El primer día, el lunes a las 7 de la tarde, en la Asociación Perafán, que está en la calle Miguel de Cervantes, tendremos la primera asamblea aquí en Bornos, en la que se explicarán los cuatro proyectos que hay para Bornos, de los que se elegirán dos. Y el martes tendremos en la Asociación de Lampa San Isidro de Coto de Bornos, en el Colegio San Isidro Labrador, tendremos la asamblea de Coto de Bornos. También, ese mismo martes por la mañana, el martes 21, tendremos en el instituto una jornada explicativa para todos los alumnos. Repasa el delegado de Participación Ciudadana Raúl Sánchez cuáles son algunas de las propuestas de obras para el Bornos y el Coto de Bornos. Los proyectos que se van a poner a elección para este año, para Bornos son cuatro, como hemos dicho, para elegir dos, que será la adecuación de, uno de ellos será la adecuación de la trasera de la calle Río Guadalete, que linda con la vía verde, para equipar aquella zona verde que hay. El segundo es un parque de skate park junto al polidepartido municipal. El tercero es un parque multiaventura en el embarcadero de Bornos, con distintas equipaciones. Y el cuarto sería el arenero del Colegio San Fernando, con la instalación de suelo de caucho y nuevos juegos infantiles. Y para Coto de Bornos hay dos proyectos. El primero sería unas adecuaciones en la plaza artesanía y el segundo sería, en la zona verde que hay en la calle San Isidro, poner un equipamiento y dotarlo porque esa plaza se recuperó, esa zona verde, pero le faltaban distintos equipamientos y sería para la equipación de eso. Pues como decimos, empezamos la semana que viene con las asambleas explicativas, animamos a todas las vecinas y vecinos de Bornos que acudan a estas asambleas para conocer sus proyectos y que después voten el que le parezca más interesante. Y recalcar que la jornada de votación será a la siguiente semana, el jueves 30 de noviembre, y pondremos distintas urnas. Aprovechando que es el día de Mercadillo Ambulante, se pondrá en el Mercadillo Ambulante una urna por la mañana, otra en la oficina de turismo durante todo el día y en el Coto de Bornos también estará una urna en la oficina durante todo el día. Y un apunte antes de irnos. Viernes 18, Cosas de Papá y Mamá de Descalzos Producciones en Ubrique Teatro, en el IES Francisco Fatou, de la campaña de teatro del mes de noviembre. Ocho euros la entrada, recuérdenlo. Ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. Buenas noches. Para mañana viernes nos espera un tiempo muy estable también aquí en Andalucía. Seguirá cielo despejado solamente con algunos intervalos de nubes en el estrecho que irán desapareciendo a lo largo del día y unas temperaturas que no van a variar demasiado tampoco. Se alcanzarán mínimas de entre 2 y 12 grados esta noche, con 2 grados en Granada y 12 en Málaga, y mañana tendremos máximas de entre 20 y 23. El viento seguirá soplando del este flojo en el litoral, en el resto será más variable pero también suave, y en el estrecho vientos de levante algo más intensos. Mañana viernes se mantendrá esta estabilidad en general en Cádiz. Seguirá cielo poco nuboso despejado, jornada soleada, eso sí, por la mañana, con algunos intervalos de nubes hacia el estrecho. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Habrá mínimas de 11 grados en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras, 8 grados en Arcos y 2 en Jerez. El viento soplará de levante también, más suave en el interior, igual que hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este jueves 16 de noviembre recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. En marcha y a buen ritmo las obras de la estación depuradora de Arcos, donde se invierten 4,2 millones de euros. Casi un millón de euros de inversión del antiguo PER, permite la reurbanización de la avenida de las montañas de Villamartín. El bosque se encuentra a las puertas de 1810, mañana arranca la recreación histórica. Bornos pone en marcha una segunda edición de los presupuestos participativos. A partir de la semana próxima habrá asambleas para decidir algunas de las obras. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, para Canal Sierra de Cádiz y Ondaluz Sierra. Sean felices, hasta mañana. ¡Gracias!